Creo que es hora de aclarar este malo. ¿Cuántos vehículos pagarán su permiso este año? Escuche bien, 55.101 vehículos. El carabinero está facultado para retirar el vehículo de la circulación. Ahora nosotros esperamos que la mayor cantidad de gente renueve su permiso dentro del plazo. En los últimos 10 años el promedio de gente que hace el trámite en el periodo legal bordea al 70%. Y el resto lo hace dentro del año calendario, ¿por qué? Porque el vehículo está chocado, porque está en mal estado, etc. Por razones económicas. Serán 3.767 vehículos más que el año anterior. Eso sí, si desea ahorrarse filas, el muy utilizado pago por internet solo demora 3 minutos. Es importante que cuando entren a internet puedan leer bien las instrucciones que ahí se desplegan para poder cumplir con ese requisito. Nosotros tenemos mucha consulta de gente que señala que el vehículo no está en crédito, pasa que hicieron el cambio en el registro civil, no lo efectuaron en la municipalidad de Punta Arenas. Entonces, si una persona lee todas las instrucciones que debe seguir y los requisitos que hay que cumplir para pagar el permiso, el nivel de problema debiera ser el mínimo. Algunos ya han llegado hasta las oficinas de la dirección del tránsito. Aseguran que es importante mantenerse al día con la documentación. No vine ahora porque sabía que más o menos a esta hora iba a haber un poquito menos gente que en otra oportunidad. Entonces hay que apurarse antes que sean los últimos. ¿Por qué vino antes de la fecha? Porque voy a viajar y quizás llegue a mediados de marzo y ya a esa altura está lleno esto de gente. Ser más precaído. Terminar todos los tránsitos al tiro y después duermo tranquilo. El horario de atención presencial en las oficinas desde 8 a 13 horas y se están evaluando puestos de atención en Zona Franca y en el Mall Espacio Urbano. Eso sí, desde el 18 de marzo.